Vámonos ahora hasta Tumbes, allí la policía, un policía terminó con el rostro fracturado tras una violenta gresca durante un operativo que tenía como finalidad capturar a un requisitoriado. El autor del ataque fue detenido. Tras un enfrentamiento entre policías del grupo Terna y pobladores del sector de Pacífico en Tumbes, donde la policía intentaba capturar a un requisitoriado que se escondía cerca. Una suboficial fue impactada por una roca que le rompió el maxilar. Shirley Calderón Baca, valerosa policía que participaba en esta intervención, fue alcanzada por una piedra que lanzó uno de los sujetos que estaba en esta gresca. La suboficial cayó al suelo y fue auxiliada por sus compañeros, mientras que el autor de este ataque intentó refugiarse en una de las viviendas, pero no tuvo éxito. El agresor fue identificado como Joel Chávez Zapata, alias Ñaja, quien quedó detenido en la comisaría de Sarumilla. El presunto delincuente llevaba un revólver y además reconoció tener antecedentes por tenencia de armas y robo. ¿Tiene antecedentes? Sí, por tenencia. ¿Por qué? Por tenencia. ¿Pasino? Por robo. Por robo y tenencia. Los vecinos intercedieron en la intervención y ahí fue que la esta persona tuvo un momento de que se pudo zafar con este caso de la captura y cometió estas lesiones graves a la suboficial. La policía continúa investigando los pormenores de este caso, mientras que la suboficial herida fue trasladada a Lima para continuar su tratamiento. No.